El profesor Mario Auz es el director de la Escuela de Música de la Institución Educativa San Francisco de Asís, del municipio de Anculla. Está presente aquí en el municipio de San Doná, en el encuentro de víctimas. Bienvenido a San Doná. Muchas gracias por la bienvenida. Nosotros felices de estar participando en este bello municipio que es de San Doná. ¿Cómo va el proceso con la escuela? Es un proceso, va muy bien, es un proceso que lo hemos querido fortalecer, aprovechando que el colegio es técnico, con énfasis en música. Entonces hemos querido fortalecer esa niñez, ese talento ancullano, mediante la música y la formación musical en formato banda sinfónica. Profesor Mario, ¿cuántos estudiantes hacen parte de la escuela? Sí, integrantes de la banda estamos 36 integrantes, pero tengo un grupo de 16 niños en el formato de pre-banda. Hablemos un poquito, explíquenos cómo se desarrollan las clases para todos los niños, niñas que hacen parte de la escuela. Nosotros tenemos el área de música, que lo dictamos en horas de clase, pero también hacemos un trabajo extra clase, que lo hacemos en horarios de dos y media hasta las seis de la tarde, que es la única forma de tener buenos resultados en la música. Usted estaba hablando de que la institución tiene énfasis en la música. ¿Tienen que tramitar ese reconocimiento ante la Secretaría Departamental de Educación? Sí, está aprobado por la Secretaría de Educación Departamental, ya desde el 2002 está aprobado y se ha venido trabajando con el énfasis en música. Del colegio han salido ya muchos estudiantes que han ido a la universidad y ahora son profesionales en música también. ¿Qué compromisos tienen en el inmediato futuro? Este viernes nos vamos para el concurso de IMUES, el concurso departamental de IMUES y en agosto vamos para Samaniego, el concurso departamental de bandas en Samaniego y también tenemos el concierto del Día del Músico en noviembre, en octubre las fiestas de la institución educativa y en diciembre hacemos el concierto navideño. ¿Hablando del concurso departamental de bandas en Samaniego y han tenido la oportunidad con estos chicos, con las niñas de estar presente? No, es la primera vez puesto que apenas tenemos un tiempo de dos años de estar con los instrumentos, los niños, es la primera vez que vamos a Samaniego, lo importante es que vamos a ir, es una experiencia más, pero también es un compromiso que nosotros teníamos de que nuestra banda de Ancuya vuelva a esos escenarios y sea escuchada en los escenarios departamentales y nacionales. Profesor Mario, pues le agradecemos por estar impartiendo las clases de música, todo lo que tenga que ver con el arte, la cultura es muy especial y sobre todo las instituciones educativas y le deseamos éxitos en todos los compromisos que tenga durante este año. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por permitirnos informar o transmitir lo que estamos trabajando en nuestros municipios, muchas gracias. Gracias.